El Ayuntamiento de Gines ha iniciado esta semana unos importantes trabajos de mejora en la calle Anselmo Santiago, un proyecto incluido en el Plan de Inversiones 2014-2015 de la Diputación Provincial. Se trata de una zona construida entre finales de los años 60 y principios de los 70, que venía padeciendo los defectos propios del paso del tiempo, por lo que se va a llevar a cabo la repavimentación de la calle, se mejorará la accesibilidad y el mobiliario urbano y se renovará el alumbrado público, tanto en lo referente a las luminarias como a la red eléctrica, lo que se completará con la renovación del alcantarillado y el abastecimiento de agua. Estos trabajos se extenderán también a las cercanas calles San Fernando y Alsa de Liendo, mejorándose así de manera notable las infraestructuras de toda esta zona.